... Estamos de vuelta a las 11 y 1 minuto... ...y aquí seguimos en el recinto ferial... ...en la caseta municipal... ...para acompañarnos en esta última hora de programa... ...os recuerdo que a las 12... ...arranca la tertulia taurina... ...con los resultados de esta noche... ...de esta tarde mejor dicho... ...de festejo en el curso de la Unida Virch... ...y después tendremos la entrevista con vistas... ...después os lo cuento todo... ...pero ahora han venido a verme dos amigos... ...que he conocido otro día... ...porque han recibido un homenaje... ...de parte de la Diputación Provincial de Almería... ...un homenaje... ...yo creo que más que merecido... ...veréis, ellos vienen de Colombia... ...ellos son Marco Antonio de la Parra y Silvia Gómez... ...muy buenas noches a los dos y bienvenido... ...muy buenas noches Alfredo, ¿cómo estás? ...gracias Alfredo por tenernos aquí de invitado... ...es un honor estar en tu programa... ...el honor es mío de tenerles aquí... ...en este cachico de la feria... ...como decía, a raíz de este homenaje merecido... ...y es que la historia de este matrimonio... ...es para... ...da para una serie de Netflix... ...total... ...el caballero, amante de los toros... ...se enamora de la señora... ...tienen un romance... ...a la señora no le gustan los toros... ...a él sí... ...ella dice que era una finca... ...él dice, sí, pero si metemos toros... ...el amor lo hace posible... ...y al final... ...hay amor, hay matrimonio... ...hay finca y hay toros... ...hasta ahí... ...bien, ¿no? Sí, sí, sí... ...estamos muy bien... ...así, está bien... ...lo resumió bien... ...bueno, pero es que la finca... ...la finca... ...lleva el nombre de Indalo... ...los hierros con los que se marca el ganado... ...es un Indalo... ...con una fundita en la que... ...en la que representan los cuatro hijos... ...del matrimonio... ...pero es que además... ...los perros de la finca... ...llevan nombre de Almería... ...los caballos tienen nombre de Almería... ...y si es que... ...hay hasta una imagen de la Virgen del Mar... ...en la capilla que hay dentro de la finca... ...y yo digo... ...¿por qué no hago yo el programa... ...ahí en la finca de estos señores? Pues hay que ir... Pues hay invitados... ...cuando quieras... ...con todo gusto... ...es como un pequeño rinconcito de Almería... ...allá en Colombia, ¿no? Así es... ...que lo hemos dicho de que... ...ese pedacito de tierra allá... ...es representación de la tierra almeriense... ...además que hay unos sectores... ...en... ...en la finca... ...que... ...en época de verano... ...se parece mucho... ...¿sí? ...acá que no hay tanto... ...eh... ...verde... ...sí... ...no está la maridad... ...se parece mucho a la tierra almeriense... ...bueno, ¿y cómo están los toros de la ganadería, bien? ...muy bien... ...eh... ...hemos tenido... ...uno... ...una producción buena... ...lo que es el año pasado en nacimiento... ...este año vamos bien de nacimiento... ...y lo que... ...sucede cuando ya están un poco más... ...desarrollados a nivel de los tres años y medio... ...ya se los quieren llevando... ...a veces no quieren... ...no los dejan cumplir los cuatro años... ...de madurez para todos... ...emás son toros reconocidos en el mundo taurino... ...que han ganado incluso algunos indultos... ...me comentaba así de otro día, ¿verdad? ...sí, en la zona ya nos han indultado... ...un par de toros... ...y el más chiquito le decíamos el lindalito... ...bueno, ¿y por qué esa pasión por Almería? ...¿quién me lo va a contar de los dos? ...a ver... ...eh... ...hace muchos años ya... ...que... ...mi hija, la segunda... ...que vino de Colombia... ...para Almería... ...ajá... ...abrió... ...fue abriendo puertas aquí en Almería... ...y... ...a lo largo de su trabajo... ...en... ...en periodismo y la cosa... ...eh... ...le dieron nacionalidad almeriense... ...eh... ...primero digo nacionalidad almeriense... ...porque fue a mi día primero en Almería... ...luego ya en los trámites legales y etcétera... ...obtuvo la nacionalidad... ...como debe ser de España... ...como española... ...abrió puertas... ...eh... ...luego vino mi hija... ...la segunda... ...la mayor... ...que vino a pasar luna de miel... ...ah... ...y se quedó en Almería... ...con esposo y todo... ...se quedaron aquí... ...ambos... ...son nacionales ya... ...también... ...y... ...su primer puntico... ...para arrancar con todo... ...fue Almería... ...y en Almería trabajó... ...y en Almería... ...consiguieron... ...también la nacionalidad española... ...estas dos niñas... ...que vinieron digamos en el avance... ...¿no?... ...hacia conquistar la... ...la tierra española en Almería... ...nos han dado... ...tres nietos... ...y los... ...tres nietos varones... ...son... ...españoles... ...ajá... ...sí... ...eh... ...dos de Málaga... ...y uno de Granada... ...y... ...estamos felices con ellos... ...ya... ...el mayor de ellos ya entra a la universidad... ...el otro es un jugador de... ...golf... ...golfista... ...y sí... ...está radicado con mi hija Marcela... ...en Alicante... ...ajá... ...el caso es que por todo esto... ...todo esto... ...y por agradecimiento un poco a lo bien que va la familia... ...deciden... ...tener ese detalle con Almería... ...y que se tan presente en la finca... ...y sí, para nosotros... ...ha significado tanto... ...Almería que... ...adoptamos... ...por colocarle a la ganadería de Toros de Lidia... ...el Índalo... ...y la mejor forma... ...es este el... ...pues el más representativo es... ...el hierro con que se marca el ganado... ...es el Índalo... ...con alguna reformita que le hicimos... ...en vez de arco iris... ...le pusimos una corona... ...y la corona a las cuatro juntas... ...los cuatro hijos... ...que heredan... ...y lo decía antes que los perros... ...tienen nombre almeriense... ...y los caballos también... ...sí, claro... ...tenemos... ...tenemos Pechina... ...tenemos Alicante... ...que está allá por otro lado... ...pero... ...en sentido general y mayoritario... ...todos tienen nombre... ...nombre de la provincia de Almería... ...que bueno... ...Marco tiene un alumno... ...que está aprendiendo el arte del toreo... ...y él mismo se puso Lindalillo... ...ah, que bueno... ...sí, ya... ...ya... ...ha convertido en una embajada... ...de Almería en Colombia... ...la finca... ...la finca Lindalón... ...que... ...toreros de la tierra... ...como Ruiz Manuel por ejemplo... ...ha estado allí tentando toros... ...eh... ...o sea que la vinculación con Almería... ...es muy potente... ...eh... ...y bueno... ...que tal el otro día... ...el reconocimiento... ...que hizo la diputación... ...con contentos imagina... ...no... ...pues imagínate... ...que... ...estamos tan contentos que... ...pues hemos venido... ...especialmente yo he venido... ...con alguna periodosidad... ...eh... ...eh... ...a Almería de la Feria... ...y ya he hecho muchos amigos acá... ...han ido... ...personajes almeriense... ...allá... ...a su tierrita... ...almeriense en Colombia... ...está el doctor Joaquín Almagro... ...almiragro... ...algo así... ...está Marco... ...Martín Ezearo... ...y así han ido... ...que bien... ...que bien... ...ahora falta que vengan los toros... ...que vengan también los toros... ...almería, ¿no?... ...jajaja... ...ah, sí... ...está complicado... ...está complicado... ...está ya para acá... ...está complicado... ...por cierto... ...han ido los toros... ...en esta feria... ...sí, hemos estado en toda la... ...hoy también... ...sí... ...y qué tal hoy... ...muy bien... ...muy bien... ...eh... ...me sentía... ...de pronto... ...y sí... ...la diferencia... ...de la romana... ...y en la primera tarde... ...con la romana de hoy... ...la romana es el peso... ...no los toros, ¿no?... ...el peso de los toros... ...eh... ...la diferencia fue bastante... ...¿sí?... ...bastante... ...me sentía como... ...una feria de manizales... ...la de hoy... ...los toritos más... ...más pequeños... ...más pequeños... ...y sí, en el peso... ...pero igual de... ...lao... ...igual de peligroso... ...un toros... ...como lo llamamos... ...nosotros... ...es un loquito... ...divino... ...pero que... ...hay que tenerlo... ...cuidarlo... ...y saberle hacer las cosas bien... ...desde el principio... ...para que llegue bien... ...hasta el final... ...estuvieron bien... ...qué bien... ...bueno pues... ...os quiero agradecer... ...el que hayáis venido... ...a verme... ...a la feria expresamente... ...para esta entrevista... ...¿cuándo voláis de nuevo para... ...para Colombia?... ...más en septiembre... ...septiembre, ¿no?... ...tenemos... ...unos días aquí de descanso... ...y vamos a ir a Alicante también... ...y a... ...y a Sevilla... ...bien, bien... ...nos encanta ir a Sevilla... ...genial... ...vamos a hacer una visita... ...a la Virgen de Fátima... ...ajá... ...ahí en Portugal... ...también vamos a ir por ahí... ...qué bien... ...pues que disfrutéis de Almería... ...ah... ...que disfrutéis mucho de Almería... ...estos días... ...claro... ...hemos aprovechado mucho la feria también... ...ha sido un placer tenerles aquí en el programa... ...para nosotros... ...muchas gracias por tu invitación... ...un honor que nos ha hecho de invitarnos aquí... ...y me encuentro muy bien... ...que viva Almería... ...que viva... ...y que viva Colombia... ...y que viva España... ...exacto... ...y la próxima entrevista... ...la hacemos allí... ...que así sea... ...en la finca... ...en la finca... ...ahí está... ...está invitado todavía... ...¿cómo lo ves?... ...ahí a... ...podemos ir con el equipo allí, bien... ...¿sí?... ...por supuesto... ...y si no... ...quiere llevar ahí... ...de los equipos... ...allá lo conseguimos también... ...venga... ...mira... ...lo pone en el fácil... ...ustedes van... ...como de turistas... ...pero van a llegar a trabajar... ...bien... ...y creamos que tenemos los equipos... ...bien, bien, bien... ...lo organizamos... ...lo organizamos... ...y luego... ...a disfrutar Colombia... ...exacto... ...muchísimas gracias a los dos... ...y feliz... ...feliz estancia en Almería... ...y buen viaje de vuelta... ...muchas gracias... ...os esperamos pronto... ...muchos éxitos... ...igualmente... ...me voy con Michel... ...a ver en qué lugar... ...de la feria del mediodía... ...ha estado esta mañana... ...eh... ...si no me equivoco... ...si no me equivoco... ...ha estado... ...pendiente de la actividad musical... ...y cultural... ...que aún emana del cultural... ...sí... ...vamos a verlo... ...alfredo ya sabes tú... ...que yo soy muy culter... ...y me gusta mucho el cultural... ...el cultural está a punto de acabar... ...pero todavía quedan conciertos... ...como el que está a punto de empezar... ...de Carlan... ...aquí en la Plaza Cazar... ...en la Plaza Los Burros... ...estamos con Lola García... ...que es la cantante... ...muy buenas... ...hola, ¿qué tal? ...y con todo el grupo... ...vamos, qué mono... ...buenas... ...si te parece Lola... ...tú de... ...preséntamelo... ...dí quién son... ...pues nosotros somos cuatro locos... ...que nos hemos juntado... ...representamos a la región de Murcia... ...aunque cada uno es de una punta... ...Marco por ejemplo es de Cádiz... ...el desde aquí... ...Sangra Almería, en San Almería... ...y él es de Cartagena... ...y yo de Murcia... ...y nada, pues... ...nosotros nos poníamos que dar guerra... ...a dar nuestra alegría... ...nuestra viveza... ...con un rock muy empoderado... ...que se vuelve a veces medio surfero... ...con tintes noventeros... ...y es para escucharlo y vivirlo... ...porque mola mucho Carlan... ...ya lo digo yo... ...haces bien... ...si tú no lo dices... ...no lo va a decir nadie... ...digo la verdad, ¿eh? ...no porque sí... ...¿qué fue lo más difícil... ...juntaros a esta pequeña... ...entre comillas... ...ONU, Almería, Murcia, Cádiz o... ...no, fue fluido... ...realmente fue fluido... ...o sea... ...para mí no era opción... ...no tener un grupo en mi vida... ...y al final pues... ...poco a poco... ...se fue dando una circunstancia... ...primero vino Mar... ...en la que vio un talento... ...que dijo esto no puede ser... ...que se quede entre cuatro paredes... ...que era yo... ...y ella es el motor... ...digamos que yo un poco... ...sé la creatividad... ...y ella es la que acciona... ...la que pone el motor y el arranque... ...y con sus conocimientos marquetinianos... ...y sus dotes artísticos con la batería... ...pues poco a poco hicimos... ...digamos el esqueleto... ...que poco a poco pues se vino Jorge... ...se sumó... ...un día llamó a mi puerta... ...y dijo... ...oye que yo... ...parece que me mola, me mola... ...si me ponéis un té verde... ...todas las tardes yo vengo... ...que ensayábamos en el salón de casa... ...y luego más tarde se sumó Arturo... ...y a muerte ya... ...Garlán, la formación original... ...a veces ha venido gente que no ha colaborado... ...por momentos de casuística... ...que no ha podido alguno que de ellos... ...pero el grosso, grosso somos nosotros... ...y arrancando estamos... ...arrancando... ...¿hay bolos o no? Hay bolos... ...hay bolos... ...este es uno de ellos... ...y este año se va a ser... ...va a ser interesante porque ya... ...el año pasado en Murcia... ...ya hemos tocado mucho... ...y lo que toca es... ...romper la esfera e ir fuera... ...a las grandes ciudades... ...por supuesto que está muy bien... ...pero hay que salir... ...Murcia hay mucha melomanía... ...y hay mucho arte... ...pero lo potente pues... ...hay que darse a conocer fuera... ...y el proyecto hay que airearlo... ...y darle fluidez para que la gente... ...para que les llegue ¿no? ...entonces toca ahora... ...trabajo de campo fuera... ...sí... ...este tipo de conciertos Alfredo... ...vienen muy bien porque... ...lo estábamos comentando antes... ...en conceptos como este... ...por ejemplo surgieron Arde Bogotá... ...que creo que la gente lo conoce ya ¿no? ...entonces hay que darle oportunidad... ...también a estos grupos... ...hay que escuchar... ...y encima es gratis... ...así que imagínense ustedes... ...sí, claro, sí... ...nosotros con Arde Bogotá... ...pues claro, son paisanos nuestros... ...son referentes... ...como viva Suecia también... ...nos toca mucho la patata... ...y son gente que es como... ...esta gente tiene mucho poder... ...y nosotros pues... ...queremos también un poco... ...seguir esos pasos... ...y hacer pues eso... ...un rock... ...que bueno... ...tenen que escucharlo... ...por yo por mucho que me venda... ...esto al final... ...te tiene que entrar por el corazón... ...la música al final es... ...es su energía... ...y te tiene que transmutar... ...y te tiene que... ...hacer la vida más feliz... ...que es lo que intentamos nosotros... ...hacer la vida más feliz a la gente... ...y a nosotros los primeros, claro... ...yo que soy de Almería... ...muy de Almería... ...¿cuál es el secreto de Murcia?... ...¿qué está pasando últimamente?... ...tú lo acabas de decir... ...viva Suecia, Arde Bogotá... ...más grupos por supuesto... ...me recuerda cuando en Granada... ...estaban Lorimer... ...y en los planetas... ...y muchos más... ...¿qué está pasando en Murcia?... ...pues los limones... ...los paparajotes ¿no?... ...es el que comer limón... ...echarle limón a todo... ...y eso no sé qué tiene... ...que de repente clic... ...te viene la inspiración... ...la musa del limón... ...es eso... ...vale una última pregunta... ...que ya me está mirando diciendo... ...que ya toca... ...ya toca subirse... ...Carla... ...una canción... ...dos canciones que hay que escuchar... ...sí o sí... ...¿y dónde?... ...nuestro poco insignia... ...bueno... ...estamos en todas las redes... ...estamos en Spotify por supuesto... ...estamos en YouTube... ...en redes Instagram... ...Facebook... ...puedes ir con videoclips... ...pero una canción... ...que a todo el mundo le gusta mucho... ...que habla del amor tóxico... ...es Julia... ...Julia... ...Julia... ...todos hemos tenido alguna Julia... ...en nuestra vida... ...y si no es que Julia eres tú... ...o Julio o Julio o lo que sea... ...y luego no me lamento... ...peta mucho también... ...no me lamento... ...tiene muchísima fuerza... ...¿también tenéis página web o no?... ...sí también tenemos web... ...ahí está todo... ...sí... ...Scarland con K... ...¿vale?... ...con K de kilos... ...y he terminado en N de Navarra... ...soy de kiosco... ...soy kiosco... ...muy bien... ...bueno familia os dejo ¿vale?... ...muchísimas gracias... ...y que lo paséis bien... ...y a petarlo vamos... ...mucha mierda o lo que digáis... ...yo sé... ...no sé cuál es vuestro guito... ...¿cuál es vuestro guito de guerra?... ...presiones, no hace presiones... ...no, no, no, no... ...no he querido... ...nosotros nos ponemos a hacer Kung Fu... ...hacemos katas y... ...ah, vale, pues entonces ponedlo a lo vuestro... ...vale... ...que no me hayas equipillo palo... ...jajajaja... ...mira, van a hacer otro... ...van a hacer presiones de verdad... ...jajajaja... ...bueno pues con Carlan... ...que lo están dando ya todo... ...antes de empezar... ...Carlan con K ¿vale?... ...lo dejamos por aquí... ...este cultural que... ...está puntito a puntito a acabar... ...estamos de vuelta... ...que nos gusta que vengan amigos a vernos incluso... ...fuera de cámara ¿no?... ...y vemos... ...y nos encontramos... ...y nos damos versículos y esas cosas... ...es que eso es la feria... ...la feria, la feria es lo que tiene... ...y como saben que estamos aquí... ...saben donde encontrarnos... ...pues vienen a vernos... ...esta noche está viniendo mucha gente a visitarnos... ...es verdad, es verdad... ...es cierto y nos gusta... ...por cierto te tengo que decir que me ha encantado... ...la... ...esperate, no interrumpo... ...ven... ...ven, vente... ...Manuel, ven, ven... ...ven aquí, Manuel... ...ven aquí, ven aquí... ...ya verás a la madre cuando lo vea... ...cuando vea que se lo roba... ...ven aquí, Manuel... ...¿cómo estás? Bien? Nuestro invitado... ...ponte a que te vean... ...mira qué niña más guapa... ...aquí, ven, ven, ven... ...ven aquí, ven aquí... ...mira, mira... ...mira allí... ...aquí... ...a esa cámara... ...a ese tío, a ese tío... ...a ese tío, míralo... ...míralo... ...ahí están viendo en la tele... ...eh... ...míralo... ...ahí está el Manuel... ...ja, ja, ja... ...buena, vente con tu madre... ...que me estás mirando con mala cara... ...lo siento... ...ahora que lo hemos visto... ...me deja, me deja Carmelilla... ...ja, ja, ja... ...ahí... ...bueno, eh... ...la feria y sus cositas... ...es lo que tiene... ...Alfredo, ahora que hemos visto a Manuel así vestido... ...estoy esperando todavía tu foto... ...la estoy buscando, eh... ...vale... ...que te prometo que él... ...te creo, te creo... ...y mañana puedo... ...ví a ver si hago una gestión... ...si no, cuando vuelva a Interalmería... ...si no, arrancamos la temporada del magazine... ...en la foto, por favor... ...en la mesa, el botijo y la foto de Alfredo... ...¿a qué me estoy comprometiendo yo, por favor? ...estaría genial, a ver, piénsalo... ...¿a qué me estoy comprometiendo yo? ...en esa mesa del platón... ...y te tengo que decir que también me ha encantado... ...con la boca a mover el pez... ...la última entrevista... ...con los ganaderos... ...eh, el... ...había un programa, ¿no?, que eran famosos que iban a una granja... ...nosotros no somos famosos, pero podemos ir todos a Interalmería... ...a la granja... ...pero mira, pero mi detalle, mi detalle... ...me ha regalado tu tarjeta de visita... ...¿qué lo he visto? ...me ha regalado tu tarjeta de visita con los teléfonos... ...a ver si la podemos ver... ...¡Hola! ...con sus teléfonos para... ...cuando vayamos, que queremos y tal... ...¿no?, aquí está, ¿la veis? ...bueno, pues... ...detrás... ...está el mapa para llegar a la finca... ...o sea que si no vamos... ...es porque no queremos... ...¿eh? ...la verdad que es un matrimonio entrañable... ...yo lo veo... ...y la historia... ...y la historia... ...la historia de Netflix... ...se enamoran... ...ella odia a los toros... ...pero quiere tener una finca... ...él dice, vale, pero metemos los toros... ...y ahí dice, ay, no sé yo... ...bueno, venga... ...pero venga, al final se casan... ...a ella le gustan los toros... ...a él también... ...montan la ganadería... ...y encima la historia con Almería, ¿no? ...genial... ...yo lo veo, yo veo un... ...lo veo... ...intergranja TV o algo así... ...no sé cómo llamarle aquello... ...a la serie, o ya sé... ...piénsalo... ...lo estudiamos... ...no sé, no sé, no sé... ...lo estudiamos, estudiamos... ...lo estudiamos, ¿cómo van las redes? ...es que las redes están también... ...hirviendo de mensajes... ...tenemos más de 250... ...mensajes... ...Alfredo... ...en nuestra... ...en nuestra publicación del día, ¿vale? Sí. Y te tengo que decir... ...que tú estabas esperando... ...que te escribiesen desde Oklahoma... ...sí, por favor... ...pero no nos han dicho... ...que desde Oklahoma no... ...pero que desde Huercal de Almería... ...Huerca... ...Michel Viciana... ...nos manda un saludo... ...y dice que hoy está descansando... ...para mañana darlo todo... ...buen sitio... ...Huerca de Almería... ...y otro también... ...nos ha dicho que... ...que por qué de Oklahoma... ...si en Oklahoma no hay... ...ni migas, ni arroz... ...ni churros... ...o sea que... Por eso, porque yo espero... ...la idea es... ...como hay almeriense en todos sitios... ...allá donde vas hay un almeriense... ...es verdad... ...yo entiendo que en Oklahoma... ...tiene que haber almeriense también... ...que echan de menos su tierra... ...y echan de menos las migas... ...y el arroz... ...pues eso es lo que yo quiero... ...que nos escriban... ...cuando vean que le ponemos... ...Celo Val... ...o Vichel Val a Feria Mediodía... ...y le ponen platico de arroz... ...platico de migas... ...ves lo que sienten... ...es lo que toca... ...y luego pues el resto de vecinos del piso... ...pues también copinen... ...ya está... ...lo almeriense somos muy de poner la cabeza... ...como un bombo... ...y imagínate ese almeriense... ...no que la Joma... ...los vecinos del piso... ...y ahí en muchos sitios... ...hay como muchos negocios... ...con vinculación almeriense... ...lo de... ...Dalo por ejemplo... ...ahí por todos lados... ...yo recuerdo cuando vivía en Madrid... ...que estaba estudiando... ...pasé por un... ...por un... ...por un bar en la calle... ...no me acuerdo de dónde está... ...van a Almería... ...es que... ...bueno y esto qué es... ...eso era muy almeriense... ...no era así somos los almeriense... ...y como somos así... ...pues tenemos que participar... ...en los sorteos de Interalmería... ...que hoy tenemos... ...lo voy a recordar rápidamente... ...es merienda en la Dulce Alianza... ...un menú degustación... ...en el terrao... ...y una noche de hotel... ...para dos personas... ...con desayuno incluido... ...en el Hotel Catedral... ...o sea... ...sorteazos... ...y qué tenéis que hacer... ...puedo escribir... ...un comentario en la publicación del día... ...que es como ha dicho Alfredo... ...esa... ...esa tápica de miga y de arroz... ...de la feria del mediodía... ...tan tan de Almería... ...así es... ...estoy mirando a ver... ...que va a escribir un comentario... ...no no... ...264 en comentarios... ...264... ...oye... ...para ser todavía a las 11 y 22 minutos... ...no está mal la cosa... ...estamos bien, vamos bien... ...no está mal la cosa... ...bueno... ...a seguir escribiendo... ...porque os podéis llevar los regalazos de esta noche... ...después no me digas que no... ...después llega el lunes... ...y decir... ...que había estado en la tele haciendo regalos... ...que no me he enterado... ...que había hecho un programa de feria... ...por favor... ...esa va... ...ya está bien... ...muy mal... ...hay que escribir... ...un comentario... ...poneros... ...poneros las pilas... ...no... ...sabes que he pedido muchas veces... ...que nos pongan... ...los comentarios que nos llegan de la realización... ...que salgan en antena... ...que estaría bien... ...que estaría muy bien... ...pero a lo mejor nos gusta la idea... ...no lo sé... ...vámonos con Chelo... ...que está en algún lugar... ...Chelo... ...del recinto claro... ...tendrá algún Instagramer cerca... ...¿qué tal compañeros... ...hola de nuevo... ...since de ello nos hemos querido venir... ...a dar un paseo por el recinto ferial... ...para intentar verlo con otros ojos... ...y nos hemos sorprendido con una imagen... ...y es la de esta glorieta... ...aquí en medio del recinto ferial... ...que deberían llamarlo... ...Punto de descanso... ...nos ha llamado mucho la atención... ...porque vemos mucha gente sentada... ...de diferentes maneras... ...unos descansando... ...otros con el móvil... ...otros incluso hemos llegado a ver durmiendo... ...y bueno... ...y otros muchos... ...comiendo... ...es curioso... ...pero bueno... ...yo tengo por aquí a una familia... ...dispuesta a dar la cena... ...el potito... ...no me salgas con el potito... ...fuera mujer... ...le iban a dar el potito al niño... ...muy buenas noches... ...esto de sentarse aquí en esta glorieta... ...porque os ha venido bien... ...o ya sabíais que esta glorieta tenía los banquitos... ...hombre, sabíamos que estaba... ...estamos buscándola para darle la cena a la niña... ...o sea que habéis venido a drene buscando esto... ...hombre, hemos venido a la feria... ...lo pasé buscando el recovejo para... ...para darle la cena, sí... ...muy bien, ¿que habéis estado en los cacharritos? ...claro... ...esta monedad es que a todos les gusta... ...te han dejado sin potito tu madre... ...por no salir en la tele, ¿lo sabes? ...mujara, mujara... ...bueno, bueno, nada, seguimos... ...seguimos el recorrido por aquí... ...hola, muy buenas noches... ...esto de venir a la feria y sentarse, ¿por qué? ...para darle el viderón al bebé... ...ah, otro bebé... ...me parece que ya empiezo a entender... ...yo pensaba, esto es el punto de descanso... ...yo creo que no, que este es el punto... ...de lactancia, de los bibis... ...madre mía, ¿qué tiempo tiene ese bebé? ...tres semanas de mañana... ...y ya lo traes de feria... ...desde primer día... ...pero que marchosa... ...sí, sí... ...y nos sentamos porque estamos cansados... ...estáis cansados... ...bueno, le van a tener que poner aquí una señal o algo... ...a la glorieta esta, es estupenda, ¿eh? ...pues nada, que paséis buena noche... ...mira que como luego se anime y se convierta en una marchosa... ...te va a hacer sufrir, ¿eh? ...bueno, pues por aquí seguimos... ...hola, buenas noches... ...¿ustedes han venido a la feria o a descansar? ...las dos cosas... ...las dos cosas, ¿han estado ya pateando el recinto? ...poquito... ...y ahora después del descanso, ¿qué? ...a dar otra vuelta... ...a dar otra vuelta... ...bueno, pues nada, que no se maren... ...hasta luego, buenas noches... ...hola, muy buenas noches... ...eh... ...con un poquito de humor... ...¿a qué han venido a la feria, a sentarse? ...a pasarlo bien... ...ya, veo que se lo está pasando fenomenal... ...ya, pero bueno, que la noche es larga y también hay que descansar un poco... ...¿desde qué hora estáis en el recinto? ...pues... ...de las nueve de la noche... ...¿habéis cenado ya o no? ...no... ...no, no hay hambre tampoco... ...no hay hambre tampoco... ...eso es que habéis bailado poco, ¿no? ...sí... ...ahora después, ¿qué? ...pues un par de vueltas y para casa... ...llegamos todo el día afuera... ...ah, que lleváis... ...habéis estado también de feria de mediodía... ...claro, claro... ...ay, que es que lo queréis todo... ...claro, queremos pillarlo todo... ...¿mañana repetís o no? ...no, creo... ...o sea, que hoy ya os despedís de feria... ...bueno, pues nada, que descanséis mucho para luego seguir la marcha... ...venga, hasta luego... ...bueno, pues nada, si os parece, vamos a por los últimos... ...vamos a ver, que yo creo que por aquí también tengo algunos que están... ...realimentándose... ...hola, buenas noches... ...eh... ...buenas noches... ...te iba a consultar... ...esto de venir a la feria... ...que estáis parados porque tenéis que cenar... ...sí, estamos parados, estamos cenando, va a montar ahora el niño... ...desde qué hora estáis en la feria... ...hace una hora más o menos... ...una horita, ahora reponéis y vais a seguir... ...es vuestro primer día de feria... ...no, ya ha resistido... ...no, no, ni otra vez, ya... ...tres días, una ruina, ¿no? ...con los niños gastan mucho dinero, pero bueno... ...te lo vas a pasar, viene divertido... ...es una vez al año... ...pues sí... ...bueno, pues muchas gracias... ...que disfrutéis... ...bueno, pues nada, ya ves... ...tenemos aquí... ...mucha gente... ...todo muy vario pinto... ...pero bueno, nos ha llamado la atención este lugar de descanso... ...hay que proponer al ayuntamiento... ...que lo identifique, que lo señalice... ...porque, oye, no está nada mal... ...con un arbolito bien enorme aquí encima... ...y una zona de lactancia... ...ahora, Chelo... ...estaría bien, ¿no? ...y equiparlo... ...un cambiador para cambiar los pañales... ...eso sí estaría bien, es útil... ...tú también has tenido niños pequeños... ...y sabes que... ...es muy necesario... ...un cambiador... ...las has percatado por el comentario, ¿verdad? ...sí... ...bueno, mañana es el día de la ofrenda floral... ...sí... ...mañana es el día de la Virgen del Mar... ...mañana, de hecho... ...pues todas las que os llaméis María del Mar... ...celebráis vuestra noma esteca... ...si tenéis alguna cerca ya sabéis que tenéis que felicitarlas... ...y mañana es el día en el que... ...lo almeriense vamos a llenar de nardos... ...eh, la ciudad... ...porque iremos con flores la Virgen... ...la catedral mañana va a goler mejor que nunca... ...estoy convencido... ...bueno, pues los nardos son una tradición... ...porque además de llevarlos a la Virgen... ...es que es verdad que la tradición también es pues llevarlos a casa... ...y yo por ejemplo pues todos los años regalo nardos a la gente... ...a las chicas de casa y demás, ¿no? ...y eso lo hace mucha gente... ...por eso los nardos están en todos los rincones de la ciudad... ...cuando llega la Feria de Ajusto... ...¿viste regalan nardos? ...a mí no me regalan nardos... ...a mí no me regalan flores... ...¿no te gustan? ...sí, sí me gustan... ...ah, vale... ...pero... ...no me las regalan... ...has visto el gestillo, ha dicho... ...la falta va a hacerse con el abanico... ...¿qué va a ser? ...epity... ...epity... ...bueno pues... ...michel ha estado... ...mañana le traigo yo un nardos... ...michel ha estado... ...rodeado de nardos, vamos a verlo... ...y el pedo, estamos... ...dando una vuelta por el centro... ...y viendo muchísima gente que va con nardos... ...¿por qué? ...porque hay una tradición que es la de llevar nardos a la Virgen... ...y a los familiares, a los amigos... ...y en Feria es tradición, ¿no? ...estamos aquí en este postecito que está al lado del Mercado Central... ...donde está aquí nuestra amiga... ...muy buenas... ...hola, buenos días... ...¿cómo te llamas? ...Rayma... ...tú eres muy dalmeriano, de toda la vida... ...ya sí... ...ya sí... ...ya sí, ya sí... ...ya llevo más aquí años... ...que en tu país... ...que en mi país, sí... ...ajá... ...y yo quería preguntarte por los nardos... ...¿venden muchos nardos en Feria o no? ...muchísimos... ...sí... ...ajá... ...ya veo que aquí tenemos por ejemplo el cuenquecito, Alfredo... ...y la verdad es que está el cuenco... ...el cubo y está casi vacío... ...por la hora que es y ya está... ...¿a cuánto lo vendes? ...eh... ...tres por cinco euros... ...ajá, baratito, baratito... ...va bien... ...bueno... ...se pregunta la gente de antes... ...dice... ...ay, que sube, ha subido mucho... ...ha subido mucho... ...y esto tiene mucho cuidado, ¿no? ...hay que poner el agua... ...¿qué es lo que quiere hacer cuando llega a una casa? ...a ver... ...me sigue preguntando... ...la gente dice... ...las flores se ponen agua... ...yo, por supuesto... ...ajá... ...vale... ...mira... ...eh... ...y siempre digo... ...cuando llegas a casa... ...o que te lo he cortado... ...hay que cortar un poquito... ...un poquito más, ¿no? ...sí, porque... ...la punta se seca... ...mhm... ...hasta que llegas a casa... ...la punta se seca... ...cortas... ...y lo pones en el agua... ...ajá... ...y... ...manten... ...mantenés es... ...igual, cada dos días... ...corta un poquito y cambia el agua... ...ajá... ...ni lejía, ni espirina... ...no... ...no... ...los truquitos esos que vemos por internet... ...no... ...normal, agua y ya está... ...es que lejía es para que no se pudra el agua... ...ajá... ...claro... ...se la punta se ha pudrido... ...por mucha lejía que echas... ...jajajaja... ...y hago más aparte de nardos... ...¿vende usted la feria... ...o no? ...claveles... ...la feria es nardos... ...sí, algunos claveles rojos... ...por ejemplo, pero nardos... ...vale... ...te dejamos ya que esto sea un atraco... ...vale, muchas gracias... ...a ti... ...no sé si aquí puedo preguntar a los clientes... ...por ejemplo usted... ...señor, muy buena, ¿cómo se llama? ...hola, buena, yo Manuel... ...Manuel, ¿usted ya es tradición venir a comprar nardos? ...eh, una tradición, claro... ...eh, la feria de Almería... ...si no hay nardos, como yo digo... ...no hay feria... ...no hay feria, claro... ...y usted lleva unos cuantos, ¿no? ...sí, estos se los pongo yo... ...todos los años en casa... ...a la Virgen... ...yo tengo una foto de la Virgen del Mar... ...y mañana es la ofrenda flora... ...que iré también a... ...a llevarle también las flores... ...a la Virgen... ...estiquillo en medio, espera un momento... ...yo voy a dar la vuelta, no se vaya... ...y ya hablo con usted... ...aquí, mejor... ...estaba yo aquí en una posición un poco extraña... ...entonces usted dice que también va a ir a la ofrenda, ¿no? ...la ofrenda flora mañana... ...este año es la catebral... ...porque no se celebra en la patrona... ...por... ...debido al 50 aniversario de... ...de la catebral de Almería... ...de la construcción de la catebral... ...entonces los cultos se han celebrado... ...y estamos, se están celebrando allí... ...¿se queda con alguno en casa, algún nardo o no? ...sí, dejo unos cuantos en casa... ...y los otros se los llevo a la Virgen... ...o sea que es una tradición de todos los años... ...pero le dejamos que estamos aquí sufriendo todos... ...la cota gorda de calor... ...sí, la verdad es que sí... ...hoy aprieta con ganas, o sea que... ...multísimas gracias, que ha hecho todo muy bien... ...a vosotros, a ver... ...bueno, Alfredo, pues... ...como veis esa tradición que hay en Almería... ...de llevar nardos a la Virgen... ...o quedárselos en casa, ¿no? ...el nardo es... ...la flor... ...de la feria... ...todo el mundo mañana regalar nardos... ...claro que si no sé si a mi invitada... ...le regalan flores habitualmente... ...no lo sé, María, buenas noches... ...buenas noches, ¿qué tal? ¿Te suenan regalar flores? ...bueno, de momento muchas no me han regalado... ...todavía no... ...todavía quedan dos noches de feria, a ver si... ...de aquí a qué termine... ...hombre, un nardo por lo menos, un detalle... ...la flor de la feria... ...algo, algo, estaría bien... ...claro, voy a hablar con alguien... ...bueno, ahora le mando un mensaje... ...¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien... ...María es uno de los descubrimientos de esta feria para muchos... ...de este cultural... ...porque en la fiesta de bienvenida que tuvo lugar el 15 de agosto... ...estaba su nombre en grande en el cartel... ...pues como artista participante... ...y es que en su formación, No Soy Mary... ...que es un hombre artístico... ...actuaba como ganadora del proyecto libero... ...de Crash Music, Ayuntamiento de Almería... ...después de ese proceso... ...uno de los premios era poder tocar en la fiesta de bienvenida... ...y en más cosas que nos lo va a contar ella ahora... ...¿cómo fue todo, Mary? Pues muy bien... ...yo la verdad es que estaba un poco nerviosa... ...porque nunca había cantado en un escenario tan grande... ...pero fue subirme y se me quitaron los nervios... ...además yo veía en primera fila a mi amigo, a mi familia... ...y ya está ahí... ...era como cantar para ellos, ¿no? Claro, totalmente era cantar para ellos... ...así que yo me lo pasé súper bien... ...bueno, lo de María también tiene una historia... ...a lo mejor no de Netflix como la de la familia anterior... ...pero tiene también una historia para, por lo menos, un capítulico, ¿no? ...porque nadie sabía que María cantaba... ...o sea, ¿tu familia no lo sabía? No, prácticamente no... ...o sea, yo cantaba en mi cuarto encerrada... ...así que poco veía... ...con tu guitarrica, cantabas tus cosas... ...pero nadie sabía que cantaba... ...hasta que un día, tu padre... ...a tu padre le llega un tema tuyo... ...y dices... ...es que mi hija canta... ...así se enteró... ...que yo subía... ...eso fue hace cuatro días... ...eso fue hace, no hay menos... ...un año, no hay menos... ...y de ahí a ganar el concurso... ...a estar en el Cultural... ...y dentro de unos días vas a estar en Murcia también, ¿no? Sí, el 14 estoy en Murcia... ...en otro festival... ...qué bueno, bueno, cuéntame... ...como una gentila pasión por la música, ¿cómo...? A ver, desde pequeño... ...yo creo que ha sido mi forma de expresarme... ...ya que no lo hago de otra forma... ...por así decirlo... ...y ya está, yo lo utilizo como vía de escape... ...empecé en mi cuarto... ...y bueno, he descubierto que a la gente le gusta... ...y que puedo proyectarlo más... ...así que... ...la verdad es que... ...es normal que le guste a la gente, ¿no? ...porque lo que hace es muy bonito... ...canta muy bonito, es verdad... ...en serio, además... ...tienes un estilo muy tuyo... ...o sea, no se parece a nadie... ...o sea, no imitas a ninguna banda... ...a ninguna reunión grande... ...eres tú, ¿no? Yo intento mantenerme fiel a... ...yo tengo muchas inspiraciones... ...pero siempre quiero crear mi propia identidad... ...entonces... ...¿cuáles son esas inspiraciones? ...tengo muchas, yo imagínate... ...en mi casa escuchaba con mi madre... ...hombre G, mecano... ...bien, bien... ...con mi padre con el Play... ...pero luego el flamenquito también me... ...¿eh? ...me gusta mucho, eso ya ha sido por mis amistades... ...porque en casa no se ha escuchado mucho... ...bueno, bien... ...un poco de todo... ...y todo ello te ha ido forjando... ...totalmente... ...y todo eso es... ...no soy Mary... ...todo eso no soy Mary... ...y ese momento en el que... ...decides dar el paso adelante... ...¿cómo fue? ...fue un poco por apoyo... ...¿cómo pasas de cantar en tu cuarto? ...a decir, bueno, voy a grabar canciones... ...voy a hacer unos videoclips... ...me voy a presentar a esto, ¿cómo? ...yo empecé porque tenía un amigo... ...que empezó a cantar, a sacarse el tema... ...y yo dije, quiero ir contigo a ver cómo graba... ...y me pillaron por banda y me dijeron... ...y se hacen estos coros... ...y se hacen no sé qué... ...y así empecé... ...y cuando la gente lo escuchaba... ...me decía, eso eres tú... ...pues resulta que sí... ...que canto en mi cuarto... ...y ya a partir de ahí es verdad que yo siempre... ...me he compuesto mis canciones y mis cosas... ...y empecé a enseñarse a la gente... ...y le gustaba y pues la empecé a sacar... ...empecé a producir y... ...se puede decir que eres cantautora... ...sí, se podía decir... ...creo que he empezado mucho más cantautora... ...y ahora estoy como... ...en proceso de... ...que es tu banda, incluso que te acompaña a los conciertos... ...y demás... ...qué minutazo tiene que ser... ...ganar el concurso, ¿no? ...y que te digan, bueno, pues ahora vas a cantar... ...en el escenario del cultural... ...y vas a cantar en otros festivales en Morse... ...claro, o sea, yo además como... ...creía que no iba a ganar... ...para mí no era ningún tipo de presión eso... ...¿tú ibas pues por aprender...? ...tú ibas, sí, porque... ...dije por qué no... ...me lo pasó mi padre en el concurso y me dije... ...oye, presentate... ...y por no escucharle... ...y por no escucharle... ...pues mandé lo primero que tenía por ahí hecho... ...y resulta pues que acabo ganando... ...eso no la flauta... ...qué bueno, qué bueno... ...y a partir de ahora, ¿qué? ...pues ahora... ...tengo muchas ganas de... ...de centrarme en algo más... ...más importante... ...un proyecto más consolidado... ...más pensado... ...que tengo una historia detrás... ...que no sea ya solo sacar canciones por sacar... ...porque me encanta... ...pero ahora quiero como un poco centrarme... ...y buscarle un sentido... ...ah, no soy Mary... ...y en ello estoy... ...intentando encontrarlo... ...o sea que te has venido arriba... ...sí, hombre, un subidón... ...y al final conoces a gente... ...que te da consejos... ...y son cosas que tú no escuchas... ...cuando eres una artista emergente en tu cuarto... ...y te hace abrir un poco los ojos... ...claro... ...pero yo os recomiendo que entréis en las redes... ...y me busquéis... ...no soy Mary... ...porque vais a ver los videoclits... ...y algunos buenísimos... ...y sobre todo escuchar las canciones... ...es que os va a embelesar... ...os lo digo en serio... ...no es pasión de amigo... ...eh, ni mucho menos... ...eh, yo a María le tengo mucho cariño... ...porque la conocí... ...así, como esa niña que hemos visto antes... ...en Aguajillo era... ...sí... ...y mírala ahora... ...pero, pero es verdad... ...que es muy buena... ...yo os recomiendo que lo veáis... ...y que la sigáis... ...porque esto ha sido de empezar... ...claro... ...claro... ...te esperemos que ya de aquí a... ...muchos años... ...claro... ...sabes que es el problema María... ...que después... ...después no va a querer que te entreviste... ...¿cómo que no? ...o sea, me ha costado el tanto de vista... ...me ha costado, me ha costado... ...porque eres muy tímida... ...y esto no lo llevas muy bien... ...no, la parte de los medios no lo llevas muy bien... ...pero... ...cuando ya tengas el Grammy... ...eh... ...ya te cogerás con los grandes... ...no, ya... ...hombre, yo creo que queda todavía para eso... ...y irás al hormiguero... ...la verdad que no... ...yo me acordaré... ...y vendré que queda la feria aquí... ...sace falta... ...eso está grabado ya... ...está grabado... ...después tú lo echaré en cara... ...te lo prometo... ...vale... ...bueno, ¿y la feria qué? ...la feria muy bien... ...sí, eres feriante tú... ...soy bastante feriante... ...soy más nocturna... ...soy feriante nocturna... ...antes que del mediodía... ...sí, ¿verdad? ...pero muy bien... ...yo, o sea, me encanta... ...pero es verdad que estoy ya muy cansada... ...yo ya quiero que llegue mañana... ...finalizar la feria... ...y ya hasta el año que viene... ...no lo puedo creer... ...es que una ya... ...una ya... ...se va cansando... ...todo año que pasa... ...nos cuesta más salir... ...a mi amigo y a mí... ...será posible, será posible... ...tenés que escuchar eso... ...ay señor, señor, señor... ...bueno, pues te dejo que disfrutes de la feria... ...gracias... ...que disfrutes de este momento... ...que estás viviendo... ...que es súper chulo, imagino... ...que te vaya muy bien en Murcia... ...seguiremos a ver la pista... ...a ver cómo va todo por ahí... ...y, y nada... ...que te regalen flores, por favor... ...a ver... ...oye, a todas las estrellas... ...le regalan... ...le llevan al camerino... ...un ramico de flores... ...a mí de momento eso... ...no me ha llegado... ...que no me quejo... ...en mi camerino hay cerveza... ...que yo que en eso me apaño... ...vale, de acuerdo, perfecto... ...me sigue... ...mucho más... ...mucho más... ...veamos... ...que sí, que me gusta más... ...pero mañana un nardico, por favor... ...a quien corresponda... ...un nardico a María... ... María, muchas gracias... ...a ti... ...que te vaya muy, muy, muy bien... ...muchas gracias... ...muchas gracias a ti... ...nos vamos a ir a Publi... ...voy a encargar el nardo... ...a la vuelta... ...a la vuelta... ...enfilamos la recta final... ...hasta ahora... ...muchas gracias...